¿Qué es la investigación de Chile? Todo lo que hay renegado todo el rato. Yo trabajo en la Universidad de Desarrollo, en el Instituto de Emprendimiento. Y lo que hacemos, y estoy de cargo de un programa que se llama Global Entrepreneurship Monitor, que lo que hacemos es medir la actividad emprendedora en Chile, en los países. Entonces usamos grandes, grandes bases de datos, ¿cierto? De todos los países, un millón de datos y corremos las regresiones y los modelos y todo. Y de repente escuché a Pablo hablando de estos temas alguna vez, este loco. Y dije, mira, es que estoy sentada en mi escritorio corriendo regresiones, viendo modelos, diciendo cuál es la probabilidad de que alguien haga algo, lo hacen de este y de esta otra forma. Y dije, pero no sé cómo lo están haciendo. Entonces, ahí empezó como mi debate interno y dije, bueno, con Pablo empezamos a armar un proyecto y se alineaba precisamente con lo que estaban haciendo ustedes, ¿cierto? Y conocí este mundo de sistemas B. Y por coincidencia trabajé también en el equipo de Ciudades Resilientes, entonces creo que estoy en el lugar correcto, parece, sí. Bueno, y la idea nuestra, este trabajo, se va explorando el cambio y se va a prácticas ecocéntricas en el emprendimiento sostenible y estas prácticas ecocéntricas que tienen que ver, y voy a explicar un poco más de qué se trata, pero son prácticas de gestión, de trabajo en general de los recursos humanos, gestión de personas, ¿cierto? En prácticas comerciales, en prácticas en el nivel de producción también, pero cuando uno piensa en ecocéntrico inmediatamente piensa en tierra y cómo es el manejo de tierra y eso no es mi expertise y no es lo que estamos evaluando en definitiva, pero siempre volvemos a eso, ¿cierto? Acá es todo bien centrado en la tierra. Vamos a ver lo que estamos encontrando. Y la idea es cómo vamos pasando desde empresas que son antropocéntricas a empresas que son ecocéntricas y cómo toman decisiones estas empresas, ¿está? Esa es un poco la idea. El contexto, bueno, también esto está un poco, me enseñé tan inglés porque estábamos escribiendo el documento, pero la idea es que el concepto de empresas sustentables, sustainable enterprises, sustainable entrepreneurship, lleva ya más de una década, un poco más, ¿cierto? Y tiene que ver con estas empresas que se hacen cargo de problemas sociales, medioambientales, como deforestación, certificación, colusión, esto es lo que hemos estado hablando un poco de que ustedes vivieron en este mundo, así que no les estoy contando nada muy distinto. Y estas empresas en general, a pesar de que tienen, ¿cierto? El tema de incorporar valores sociales y medioambientales en su toma de decisiones, viven tensiones, ¿ya? Y es esta tensión que está siendo comentada en la legislatura, ¿cierto? Cierta sustentabilidad que tengo por un lado, ¿cierto? Que velar por temas económicos que son relevantes, tengo que tener cierta rentabilidad, ¿cierto? Tengo que seguir funcionando. Tengo otro foco importante que es el social y otro medioambiental. Y estos coexisten, conviven. Entonces, hay tensión entre ellos, ¿ya? Y finalmente pasa que, claro, como decía María Emilia, ¿de dónde, qué es lo que primero cierro o qué es lo que primero, si esto estoy apretado, o creo que tú comentabas, si lo primero que estoy apretado cierro es la parte medioambiental o la parte social y me quedo con lo económico. Tengo que, en esta triple, porque se llama triple bottom line model, entonces estos tres temas están ligados, ¿cierto? Unos con otros, siempre hay uno de estos links que es más débil y en el cual de repente cierro la llave, ¿cierto? Entonces, hay tensión. Entonces, los modelos tradicionales, ¿cierto? que usamos en las escuelas de negocios, no están funcionando en este tipo de empresas. Hay una tensión dentro de ellas. Entonces, tenemos que mover la discusión un poco más allá. Y a pesar de que los journals y los papers se hacen cargo de esto, la literatura se haciendo cargo de esto, nosotros creemos que hay que generar teoría en torno a estas prácticas más ecocéntricas. Y las empresas ecocéntricas y las prácticas ecocéntricas se concentran en estas empresas que son regeneradoras de vida. Que van un paso adelante, ¿ya? No todas las empresas que son empresas B son empresas regeneradoras de vida. Y no todas las empresas que son regeneradoras de vida son B. Entonces, vamos a estudiar cómo hacer todo este tránsito desde estas decisiones antropocéntricas a estas decisiones ecocéntricas que tienen una mayor conexión con temas ecológicos, con los servicios ecológicos y con las dinámicas que tienen. La idea es que estas empresas construyen resiliencia y mejoran el bienestar de las comunidades donde están el centro. Hay un ejemplo en Chile, no voy a decir nombres de empresas, pero una empresa que tiene certificaciones de biodinámica y hace biodinámica agrícola, ¿cierto? Y estos son los principios que ellos ponen en su página web. Que son los principios a los que se ciña esta empresa. Y son bastante descriptores de lo que es una empresa generadora de vida, que está en Chile. Que dice, la tierra es un ser viviente que tiene un balance natural. Nosotros firmemente creemos que la intervención humana no debiera afectar el balance natural de la tierra, sino que debe preservarla. Ellos respetan el calendario biodinámico, ciclos de la luna, ciclos de... O sea, cosas que uno dice... Ciclos de la luna, pero por lo menos para mí. Pero el planeta es una influencia. Se conectan con la conexión entre lo mineral, lo digital y los animales es esencial. Y ellos promueven el uso biodinámico y de preparaciones homeopáticas. O sea, y es una empresa que es rentable, que comercializa sus productos en el modelo tradicional. Entonces, ¿dónde enfocamos el estudio? Bueno, nuevamente, ¿de dónde es tan importante estudiar el estudio? O sea, nosotros consideramos que es importante estudiar las empresas regeneradoras de vida. Bueno, en el caso cito a Pablo. Pero lo leí. Ah, lo leí. No, no es algo que... No, de hecho yo les recomiendo... Les recomiendo... Y los dos estuvieron acá y los dos trabajaron en la Universidad de Desarrollo. Pablo y Poi Cohen, que también trabaja en Ciudad Inteligente. Y ellos proponen en un journal que es bien de avanzada, porque es un journal que te permite hacer locuras, ¿sabes? Porque es como... Ellos proponen el concepto y empezar a hablar de la sincronía y la desincronía que tienen las empresas en el modelo tradicional. Y cómo hay que empezar a... Bueno, ya está lo que es, pero respetar los ritmos, ¿cierto? Y hay una tensión entre los requerimientos que tienen los accionistas, en los tiempos. Nosotros necesitamos que esto salga rápido, que esto funcione rápido y el respeto hay que tener en los tiempos de la biofísica, en los tiempos sociales. Entonces, plantean, desde ese punto de vista, la falta de sincronía entre el tiempo y el espacio. ¿Estoy leí? Pero no... Sí, ya, entendí. Ah, el ácido. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, bueno, las preguntas de investigación, para ir un poco más concretos, que nos hicimos, fue cómo las empresas regeneradoras de vía, que son sustentables, ¿cierto? Hacen sentido de los servicios de los ecosistemas y los ciclos naturales y los integran en los elementos de toma de decisiones y de prácticas de management. Cómo estas empresas regeneradoras de vía y empresas sustentables hacen sentido de la materialidad y los no humanos de los objetos, y los integran también en sus tomas de decisiones. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuáles son los criterios únicos de estas empresas regeneradoras de vía que usan, ¿cierto? En las decisiones y en las formas que toma decisiones y en estas prácticas. Esas son un poco las tres como macro preguntas con las que partimos. Y que son las que van a ir cambiando en los días que vamos a avanzar de la investigación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque aquí viene lo... No vamos a usar grandes bases de datos. Vamos a usar un método que se llama Rapid Ethnography, que es etnografía rápida. Etnografía es una metodología que la usan mucho en antropología, ¿cierto? Y que cada vez más se está incorporando dentro del análisis de organizaciones, de la toda decisión de organizaciones. Y se hace etnografía dentro de las organizaciones. Se ocupan las escuelas de negocios. Va a ver cómo funcionan de repente en reuniones, las dinámicas dentro de las... Son más jóvenes que hacen ustedes. Pero la idea de la rapid etnografía... Antiguo, no antropología. La etnografía tradicional, uno se va a vivir a los lugares. Uno está ahí años. Se va a África. Hay unos papers muy bonitos que son etnografías que son de mucho tiempo. Aquí es distinto. Aquí además queremos capturar... Hay un tema de timing, ¿cierto? Que queremos capturar visiones que se están tomando ahora. Y problemáticas que son ahora que se está construyendo. Entonces, esta metodología lo que nos permite es que tiene el enfoque tradicional de la etnografía. Pero además, nosotros también estudiamos fuentes secundarias. También, no solamente un investigador, sino que puede ser más de uno que van a hacer el trabajo de campo. Usamos fuentes alternativas. Hacemos entrevistas. Es mucho... Mezcla un montón de metodologías. Entonces, en ese sentido, es mucho más completa y se ajusta más a lo que estamos haciendo ahora. La idea es que vamos a estudiar con esta metodología a una empresa regeneradora de vida. La vamos a observar. Vamos a... Estamos en ese proceso. Hemos tenido reuniones con gente de esta empresa. Hemos ido a terreno. Pablo, que también está dentro del equipo. Está ahí tan fuera, como decías tú, en el equipo de investigación. También ha trabajado con esta empresa antes. De hecho, cuando yo fui a trabajar con esta empresa, o a la primera aproximación que estuvo con ellos, yo le decía a Pablo, cuéntame un poco más, como para que me guiara. ¿Qué pregunto? ¿Qué hago? Me dice, no, anda. No te voy a contar nada. Bueno, y yo... ¿Me quiere decir de qué se trata? Efectivamente, es parte del tema que yo fuera limpia, que yo no supiera qué es lo que pasaba para no alterar nada. Y después, cuando nos juntamos a conversar, empezamos a darnos cuenta que habíamos visto... Él había visto algunas cosas, yo otras, y que había cosas que habían en común y habían cosas que yo no me había dado cuenta y él tampoco. Y yo creo que tiene que ver con que esto tiene que seguir... vamos a tener que seguir molestando a esta empresa en otras etapas, ¿cierto? La mirada... No, lo quiero decir, claro, lo quiero decir. Ahora, el gran tema de esta primera etapa es que uno puede decir, bueno, pero estás mirando a una empresa regeneradora de vida. Ojalá sean dos, ¿cierto? Ojalá sean tres, pero estamos mirando una, Y porque estamos mirando solo una, ¿no? Invalida esto, lo que estás haciendo. Y en esta primera etapa, no. Y nosotros consideramos, bueno, hay un paper de Sigil Caco, se los recomiendo que lo lean, que es súper cortito. Y lo que él dice es, por un ejemplo, como compensa a la gente de usar una muestra de tamaño pequeño. Y él dice, por ejemplo, supongo que llega a una casa un cerdo que habla. Entonces, llega a la casa y el cerdo habla. Y te lo cuenta a un amigo y este cerdo habla. Y el amigo te dice que acá hay que escribir un paper de esto. O sea, este tanto está hablando. O sea, que es que... Ah, entonces, escribe algo y después le dicen, bueno, pero el tamaño de tu muestra es muy pequeño. Entonces, no puede extrapolar nada. Y ahí hay otras cosas un poco más científicas. Es decir, bueno, hay una persona que se recuperó de un cáncer. Es un caso dentro de un montón. Y si yo no investigo a esa persona, no voy a aprender de eso. Entonces, si tenemos una empresa regeneradora de vida que está haciendo bien las cosas, estudiémosla. Y veamos qué es lo que está haciendo y cuáles son las prácticas que tiene. Aprendamos de ella. Esa es un poco la idea. Yo esto, o sea, también, yo vengo de muchos datos, de mucha información. Y esto para mí es nuevo, pero ha sido súper enriquecedor y se aprende mucho. Entonces, la segunda etapa es la del trabajo, miren, es el trabajo inductivo. Ya, fuimos a terreno, conversamos, estamos todavía en eso. Pero el trabajo inductivo, nada está bien. Tenemos los insights iniciales, o sea, que es lo que observamos, que es lo que vimos. Después empezamos a desprender de esos temas de primer orden, como temáticas. Después empezamos una categorización conceptual con los primeros temas que tenemos. Y ahí vamos a llegar a las prácticas. Y la tercera etapa viene la etapa de estas tres empresas, que son empresas de sistemas B. Que hay una que está en el límite, que es regeneradora de vida, yo creo. Pero tenemos tres empresas, que lo que van a hacer es aplicar parte de estas prácticas que nosotros identificamos. Y es lo que dice Pablo, vamos a interactuar con ellas, vamos a construir estas prácticas. Son pequeñas prácticas, son pequeñas intervenciones. Por eso, en un año vamos a poder observar algo. Y trabajar y ir cubriendo estas prácticas, que pueden funcionar o no pueden funcionar, para generar conocimiento de manera conjunta. Y ahí esas empresas también las vamos a ir, vamos a proponerles prácticas. Vamos a diseñar la práctica, la forma en que se tienen que ejecutar, vamos a trabajar juntos en eso, vamos a aplicar, con el consentimiento obviamente de ellos. Ya dijeron que sí, en la primera etapa, así que también están medio escasados. Y ahí vamos a construir estas prácticas de manera conjunta. Pero siempre vamos a estar trabajando también con esta empresa de carrilla, porque tenemos que seguir reforzando lo que hayamos observado. Es un poco, no sé si me fue algo de la metodología, pero a grandes rasgos lo que es. Esto es porque no lo puedo. Por eso el resultado preliminar de esta segunda etapa, de que el análisis ya un poco más de la información que hemos levantado hasta el momento. Una de las cosas relevantes que nos dijo en una de las entrevistas que hicimos, el gerente de personas de esta empresa, y yo le decía al gerente de recursos humanos, y me decían, no, 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 gerencia de personas, yo me cargo de personas. Ellos dicen que ellos no muestran mucho sus prácticas de decisiones. De hecho, me decía, ¿por qué me vienen a entrevistar? Yo hago lo mismo que hacemos en todas las empresas. Después que llevamos ya harto rato conversando, te empezabas a dar cuenta, pero yo me daba cuenta que no hacían las cosas como las hacía el resto de las empresas. Y una de las cosas que me dijo ella es que ellos no muestran todas las prácticas de sustentabilidad que tienen. Y por qué no las muestran, me decía, ¿por qué esto es de verdad? O sea, esto no tenemos que mostrarlo, esto es de verdad. O sea, esto está como en el core de esta empresa. Y otra persona más, que es el gerente de sustentabilidad, me decía, no ponemos en los etiquetados todas las certificaciones que tenemos. No estamos mostrando lo que estamos haciendo. Esto no lo hacemos porque es parte de nuestro negocio. O sea, estas prácticas son reales. No es para mostrar que hicimos algo, sino que son. Son reales y las vivimos. En definitiva, el marco como general es que hay una renaturalización, una rehumanización de la empresa. Eso es lo que se puede observar, pero después de dos entrevistas ya te das cuenta que es distinta la forma en que se hacen las cosas en esta organización. Limpiamos mucho y vemos los temas que empezaron a salir. El primero es el ciclo de vida como de familia que funciona dentro de la organización. Son resilientes. Hay resiliencia y les enseñan a ser resilientes a las plantas con las que trabajan. Les enseñan a que se están aprendiendo estas plantas que no reciben pesticidas. Yo voy a meter probablemente, me van a matar los de cambio climático que estoy hablando, como no los términos que corresponden. Pero, por ejemplo, al no tener efectilizantes, ellas tienen la capacidad de, como un niño, que se va a enfermar menos porque ya tiene los anticuerpos que generó por sí mismo. Y las personas también dentro de esta organización son resilientes. Hay una forma en que trabajan en que si alguien no hace algo, por ejemplo, y eso fue de la observación, yo voy y lo ayudo. Yo te ayudo a llevar la máquina, si tú no la puedes llevar. Esta señora no pudo acompañar, hay una persona que acompaña a las personas, por ejemplo, al médico dentro de la organización. La señora no pudo ir, entonces la gerente de persona, no, yo lo llevé, entonces fuimos y ahí me contaron, ¿qué fue? Hay esta cosa de los relevos. Si hay un objetivo que es importante, entonces hay relevos. No están definidos así como, sí. Y también se viven lutos. No necesariamente asociados a la muerte de alguien que pasó y hay una muerte de alguien y se viven lutos. No hay intervenciones para estos lutos. Cuando hay una persona muy importante en la organización, no hay una intervención, sino que se deja vivir el luto. Y cuando alguien se va de la organización, no se reemplaza inmediatamente, sino que hay un proceso como de luto, de una cosa bien familiar. Entonces, podemos identificar como que ellos funcionan bien como familia. Después hay la optimización natural. Son reactivos, ¿ya? Ellos sienten y responden. La organización natural de la organización, no las personas necesariamente. Las poblaciones, los trabajadores están envejeciendo, se están enfermando. Ya tenemos un seguro. Démonos cuenta si pueden ellos postular a un seguro, se pueden operar gratis en tal clínica. Pero ellos trabajan en el sur, en el campo. Entonces, los tomamos, los agarramos, los llevamos. Están envejeciendo. Hay una política de salida. Hay una política de jubilación. Son profesores, son gente que trabaja en el campo, trabajadores agrícolas. Se enferman mucho antes, se envejecen mucho antes que las personas en general en la oficina. Hay una política de salida, una política de retiro. No hay una política de retiro, claro. Como que la organización está envejeciendo con ellos. Pero están preocupados. Están preocupados, los están acompañando. Y hay algunos que han jubilado que tienen cierta estrategia. Y hay otros que... Entonces, hay que empezar a... Funcionan de manera reactiva, de una forma bien orgánica. Hay un caos funcional. Esa es un poco la definición. Tienen certificaciones que más que mostrarse, le dan estructura a este caos. No es solamente un mecanismo de señalización. De decir, yo estoy haciendo las cosas bien. Sino que es lo que les da el eje para operar. La biodinámica es la que les da el eje para, por ejemplo, tomar decisiones de cómo voy a seguir. De cómo voy a producir. La de comercio justo también. Y otro tema que salió como tema de primer orden. Es el tema de la esencia del lugar. La compañía, la gente que trabaja en la sucursal Santiago. Que no tiene necesariamente contacto material. Es difícil incorporarlas a entender el proceso. A entender lo que pasa. A entender que hay papelitos, apague la luz y todo ese tipo de cosas. Uno dice, wow, esta, esta. Pero es porque les cuesta comunicarles a ellos. Porque no tienen el arraigo con la tierra. El arraigo a lo material. ¿Es bien? Bueno, no se entiende, pero esa es la idea. De estas tres categorías conceptuales, recién ahí, bueno, todo esto, nosotros sacamos tres categorías conceptuales. Una, la family theory system, que son estas líneas de literatura, la obra que se llama territorial embeddedness, que es cuán arraigado estás en el territorio. Y otra es la teoría de complejidad. De esas tres, porque recién estamos en la etapa inicial, este es como el primer levantamiento, todavía nos falta. Uno puede empezar a diseñar las prácticas. Y lo que estábamos viendo aquí es, por ejemplo, que en vez de hacer organigramas, hay unos programas que te permiten hacer genogramas. Que tienen que ver con relaciones más de familia dentro de la organización. Entonces, eso es una práctica que se podría implementar en alguna organización. Acá, en esta empresa que miramos, es increíble cómo se preocupan de todo, de las personas. Es increíble cómo se saben el nombre de todas las personas. O sea, el concepto de caring, que tiene que ver con preocupación, es muy familiar. Y eso se ve en las relaciones de todos los niveles organizacionales. Entonces, un genograma nos podría ayudar bastante a ver la estructura emocional. Práctica. Práctica, una referencia biofísica. Yo produjo un servicio, por ejemplo. ¿Cómo yo logro que eso tenga un arraigo territorial? ¿Cómo logro que yo tenga un centro? Eso es haciendo a través de referencias biofísicas. Sentirme conectado con algo. Digamos, entrego. Y otro puede ser también biomimicri. Que es, que tú tomas decisiones, tú lo haces como observando el comportamiento, por ejemplo, de animales. O estos trajes de agua que tienen de escama y que son como para... Eso es biomimicri. Uno puede meterlo dentro de la organización y tomar decisiones. ¿Cómo lo harían ciertos animales, cierta... Claro. Una colmena es el típico del típico. Y la teoría de complejidad podría salir de una práctica que tiene que ver con una organización. Esta organización que nosotros observamos, nosotros decíamos, bueno, produce... Bueno, produce cosas que son orgánicas, cierto, un producto que es orgánico. Entonces, las decisiones que se toman dentro de la compañía son súper orgánicas. O sea, esto que yo decía, que este caos y todo tiene que ver con... Es un caos ordenado. Es un caos que es complejo, claro, pero es orgánico. Esa es la idea, que las decisiones se toman de manera ir orgánica. Entonces, hay una metodología de tomar decisiones orgánicas e incremental, que es paso a paso. Gracias.